El próximo sábado se celebra el Festival Folclórico de Treros y tenemos con nosotros Ángel Luis Arroyo, presidente del grupo folclórico Los Torronchos. Cuéntanos cómo se va a desarrollar el festival en esta ocasión. Bueno, pues lo primero decir a la gente que a pesar de todos los esfuerzos realizados se quería que este festival tuviera el carácter internacional por tercera vez y no ha podido ser, tuvimos bastantes conversaciones, bastante burocracia con un grupo de marruecos al final la cosa se complicó allí en su país, con lo cual nos hemos quedado un poco tocados un poco más alicaídos, pero ha sido ya, a partir de ahora volvemos a irnos para arriba volvemos a coger las ganas, la ilusión y se espera y esperemos que así sea un gran festival. Contaremos con la presencia de un grupo de Ciudad Real, concretamente el grupo de alabarderos de Bolaños de Calatrava, que actuará, como hemos dicho, el sábado día 2 a las 7 y media de la tarde y luego pues el grupo local, el grupo de Los Torronchos, que haremos una actuación un poquito más amplia supliendo esa carencia de un tercer grupo como tenemos por costumbre traer aparte de que, un poco así ya cuento lo que va a ser novedad, contamos con unos excelentes dulzaineros nos acompañará Pablo Zamarrón, nos acompañará Fernando Llorente Grandes Dulzainas, una persona que nos acompaña siempre como es Esteban Martín de Villoslada y un chaval joven que se nos ha unido ahora llamado Daniel, con lo cual ahora les dejaremos que hagan unos olores dulzainas y creo que quedará perfectamente suplida esa carencia y será un gran festival, con lo cual, como digo, la ilusión ha vuelto nuevamente a nuestros cuerpos. Ángel Luis, es ya la edición número 12 de este festival, es decir, es un festival muy consolidado pero no sé si traéis alguna novedad para este festival, decías que queríais traer otro grupo pero que finalmente no ha sido posible y que queréis convertirlo también en un festival internacional. Exactamente, bueno, internacional verdaderamente ya ha sido, sería la tercera vez que volvería a serlo hemos contado con grupos de Francia y hemos contado con un grupo de Portugal con lo cual, pues seguimos esa trayectoria con la que se creó este festival y con la ilusión con la que se creó la realidad del mismo es que, y la idea es que estuvieran en ETREROS, en este festival, en esta muestra de folclore presentes todas las comunidades autónomas de España, es algo que ya se ha logrado se ha logrado el carácter internacional y luego pues es seguir recorriendo distintos y diferentes zonas de España que luego a la vez nosotros podamos volver a visitar, o sea, no solo es que ya es mucho que en ETREROS estén representadas todas las comunidades o hayan estado representadas todo el folclore de todas las comunidades de España, sino que nosotros a la vez llevemos el nombre de nuestro pueblo grupos de folclore, hay muchos en Segovia, muy buenos y que esta pequeña localidad con apenas 70 habitantes en invierno sea capaz de salir a todas las comunidades de España, con lo cual, pues si Dios quiere y el tiempo no lo impide estaremos también nosotros en Ciudad Real al año que viene Importancia también del tiempo, como bien dices Ángel Luis, porque estos días no se sabe que nos va a tocar Después de este festival, Ángel Luis, ¿qué hará? ¿Cuáles serán las próximas actuaciones de los Torronchos, del grupo folclórico? Bueno, pues el grupo sigue su curso, sigue trabajando y este festival, la verdad es que nace y se mantiene con los propios recursos del grupo con lo que genera el propio grupo de los Torronchos, con lo cual, eso hace multiplicar nuestros esfuerzos seguimos actuando por pueblos de Segovia, allá donde nos llaman, precisamente el pasado domingo estuvimos en el Escorial, que había un homenaje a Pablo Zamarrón, allí estuvieron los Torronchos y seguiremos con las actuaciones que nos sigan surgiendo, pues a lo largo del año Próximamente, creo que estaremos, si se confirma y creo que va a ser así, el Nava de la Asunción a poco de acabar nuestro festival sin olvidar que entre el festival es la puerta, evidentemente, a las fiestas grandes del pueblo a las fiestas en honor al Santo Cristo de la Buena Muerte que también, pues es una puerta, creo que grande, para iniciar todas las actividades culturales en el pueblo de Treros Nos contabas también, Ángel Luis, que había algún joven que se había sumado al grupo folclórico ¿Están los jóvenes de hoy interesados en aprender el folclore de nuestra provincia? Nosotros partimos de la complejidad de lo pequeño que es el pueblo Entonces, lógicamente, si tenemos niños que siguen y continúan actuando y allí los podréis ver en la muestra de folclore, como lo hacen a lo largo de todos estos años muchos de ellos ya van creciendo y tienen una calidad extraordinaria Lógicamente, la base que tenemos nosotros es la localidad y las localidades cercanas que son de los que estamos componiendo el grupo con lo cual, más que ver si la gente del grupo, que evidentemente sigue comprometida con el mismo animar si hay alguna persona de las localidades cercanas que quieran sumarse a este grupo a esta idea que nosotros tenemos, a esta manera de disfrutar y a esta manera de vivir el folclore pues desde aquí incluso me atrevo a invitarles y a animarles porque se vive mucho más no solo es subirse a un escenario y bailar que ya es mucho, sino también lo que se convive y las relaciones humanas que salen del folclore ya no solo internos en el grupo, sino también con otros grupos que eso incluso diría que vale más que el folclore siendo mucho el folclore Pues muchísimas gracias Ángel Luis, esperemos que este sábado de nuevo a las 7 y media de la tarde en Etreros volváis a hacer ese homenaje al folclore segoviano que hacéis todos los años Muchas gracias Pues eso, esperemos que sí, invitar a toda la gente aprovecho para agradecer un año más que se nos abra esta ventana de Televisión 8 de Segovia para poder invitar a la gente a que se sume, a que se anime a estar con nosotros que el tiempo nos respete, que vamos a pasar una gran tarde, seguro que sí y que allí los esperamos Hay gente que ya es fiel, con lo cual más que invitarlos me atrevería incluso a decirlos que recordarlos que el día 2 a las 7 y media tenemos la muestra de folclore y el día 3, esa segunda parte que también hacemos y que muchos grupos agradecen también la misa a la una que también está cantada por los grupos participantes en este caso por el grupo de Bolaños de Ciudad Real Pues ya lo saben, este sábado a las 7 y media de la tarde en Etreros tiene lugar el Festival de Folclore